Quiero recibir ahorita a un gran actor, a Mauricio. Ockman, por favor, ven acá, ven acá, Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Renato? Bien, 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 bien. Bienvenido, qué guapo, ¿cómo vas? No, hombre, bien, pues aquí, contento de estar aquí en este evento, en estos premios. Y bien, pues a ver qué tal, disfrutando. Yo voy a decir esto, yo soy muy fan de la revista GQ. No lo estoy diciendo solamente porque estoy aquí ahorita, la verdad es que tiene un poquito de todo. Desde tecnología, deporte, sexo, de todo. ¿Tú por qué la lees? Pues la verdad es que por todo lo que dices, ¿no? O sea, es una revista muy completa y la verdad a mí me encanta. Me encanta cómo está cada segmento. Pues viene, ahora sí que viene como muchos tips para nosotros los hombres, ¿no? Entonces está bien padre y los reportajes son muy buenos. Entonces, no sé, y aparte es una revista como de categoría, ¿no? Claro. Y bueno, esta es la séptima edición de estos premios, Hombres del Año. Pero no son todos hombres. Hay tres mujeres que van a ser premiadas este año. Yo creo que es muy importante también incluirlas en un evento así, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y digo, lo que está padre también es que a nosotros nos, ahora sí que nos ponen muy contento que en la revista haya mujeres también y todo el rollo, ¿no? No es 100% dirigida al hombre, ¿no? Es una revista que pueden leer absolutamente todos, ¿no? Y bueno, es una noche muy especial. ¿Qué significa para ti formar parte de un evento como este y estar codo a codo con gente tan importante? Pues bien, la verdad es que contento. Es la primera vez que me invitan y que estoy aquí. Así es que, pues bien, padrísimo, disfrutando, viendo amigos, saludando y pues padre, pasándola bien. Oye, ¿proyectos 2014? Cuéntame. Este, seguimos con 2222 con Odín Dupeirón, ahí en el Teatro Ophelia. Este, viene una serie que ya me regañaron por andarlo diciendo que todavía no, pero... Dinos, 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 por favor. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Una secuela. Este, ahí nos vamos a estar dando bala. Y bueno, vienen más cosas, ¿no? Para el 2014. Un saludo a todos los seguidores que se están viendo completamente en vivo en la página de GQ.com.mx. Bueno, a todos, todos los que nos están siguiendo, este, sigan aquí, sintonizados. Esto todavía no termina. Así es que, aquí seguimos. Maricio, muchísimas gracias y disfruta mucho la noche, ¿eh? Vanessa, rezo contigo.